porque miren ahí como están la de Orio allá bailando al carro miren miedo le tiene ¿qué pasó? ¿qué pasó Orio? el amigo que los trajo el que los hizo el viaje dice que todavía no es la la hiena para parir de la ubre dice que es bajada de las que hacen las novillas entonces si es así pues todavía le va a faltar le va a faltar unos meses más pero si no de lo contrario si es ya para parir ya la va a inflar más hola hola mi gente por aquí andamos en un videíto nuevo miren aquí andamos jalando lo que es comida para las vacas ahí vamos todavía unos pocos de tusa que habían sobrado y unos rollos de guatera que se habían quedado ahorita los vamos a llevar ya para no solo tenerlas con silo porque si las mantenemos solo con silo rápido se nos va a acabar el que picamos hace poco entonces aquí llevamos algo más para suplementarlas aparte de darle silo les vamos a dar unos dos sacos de tusa o unos rollos de guatera así que miren así los toca andar rebuscándolos porque el invierno no quiere venirse todavía habían puesto en las noticias decían que para el 15 de este mes entraría y miren hasta ahorita ahí está miren claro nada de señas de que vaya a llover pero nosotros aquí los andamos rebuscando porque no hay de otra si no el ganado aguanta hambre así que ya lo llevamos ya para donde están las vacas y a ver como lo va vean como se miran todos los potreros seco seco miren de aquí seco seco y todavía no hay señales de agua eso es lo más triste porque ahí los toca andarlos rebuscando ya con última comiditas para las vacas y el invierno no da señales de que vaya a querer entrar ahora sí ya tiene varios días de que no llueve incluso cuando llovió anteriormente solo medio pringaba no llovía recio a ver si están ahí arriba las vacas pueda que sí porque en la mañana sólo se les tiró un saco de silbo y siempre suben a esta hora ya están todas ahí entonces ya vamos a ver cómo se ponen las vaquitas al ver que va la comida vieron que les dije que aquí estaban Miren, ahí están todas Pártese, pártese pues Pártese, pártese Muévanse, muévanse A la fortuna, quítese Lo voy a hacer más adelante ¿Qué? Ahí, ahí lo va a dejar Creo que ya le agarró el toro ¿A cuál? ¿A la chilepuca? Sí, Caldilla anduvo con ella Bueno, miren ahí está Pepe Miren cómo es, mira la camionada De Zacate, vamos a cerrar aquí Porque ahí no se nos sale Ya les vamos a descargar Tenemos que quitar los nailos también Para dejarlos ahí en el chiquero Vaya, miren Les regamos tusa Con la intención de que ellas se vinieran Para acá A comer Y miren dónde se han quedado las chulas Se las regamos para que nos dejaran Descargar y que no estuvieran ahí Alrededor del carro Pero No sé, quisieron venir Una, dos Ya se han venido para acá Las otras ahí están comiendo Ya les tiraron aquí Ahí están comenzando ya a descargar No sé, no se quisieron ir A comer allá abajo No, que ahí se quedaron Nada, ni una bajó Como cuatro hay allá Más que yo Se los voy a dejar hasta allá abajo Más Comen 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 Esperanzadas Se han quedado al silo Ya Tienes que comer Fortunada Comen Niña Vos crees que Aquella novia Ya anda juntando leche Ya para parir O Haciendo bajadas Anda de novia Va Que bajada es O Crees que ya sea para parir Cuánto más o menos Le tanteas para que para Crees que aguanta unos dos meses Siete meses Pues sí Se tiró Bueno Por aquí dice el amigo Que esa es bajada de novia No es que ya andes haciendo la bajada para parir Puede ser Que le falten ahí unos meses A la sombra Crees que hubiera muerto Vaya pues Sombra Mira la fortuna Ahí anda viendo A ver qué Pau hubiera sacado a Pepe Hubiera sacado a Pepe ¿Crees que ya no se muere? De De crianza ya no se muere Por enfermedad Vaya miren Ahí están comiendo Ya después Vamos a regar Lo que es un saco de silo Para que algo se ayuden Porque miren Ahí como están La de Orio Allá Pelando al carro Miren Miedo le tiene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Orio? Bueno Vamos a ayudar aquí Y ya después les muestro Vaya miren Ahí estuvo ya Se terminó de descargar Y por aquí quedaron las cosas El Pepe ya quedó encerrado Ya vamos a acomodar bien las cosas Ahí viene esa bolsa Viene pusa Por aquí anda mi papi Regándoles Lo que es otra bolsa Y hoy sí Miren Están andando con toda la pusa Ya estuvo Sí El arreglo está ahí abajo No le quieren hacer mucha entrada Miren Vamos a sacar algún saco de silo No Que coman a tusas Ya Tesoro Sí Tesoro ¿Qué pasó viejo? ¿Se los oyeron? Ah no quieren No quieren No quieren No quieren las niñas ¿Qué quieren? Sí lo quieren No jodan vacas No jodan Tienen que hacerla con todo A lo que sea No solo a lo bueno Miren ahí vienen ya de regreso Como vieron que era tusa No mucho les Les agradó Y ahí vienen subiendo Pero se los tienen que comer Porque no les vamos a tirar silo Hasta en la tarde Ya les vamos a sacar Otros rollos de zacate Para que tengan algo Aparte de la tusa Porque si no No van a querer comerse Vean No que sí La hambre La hambre es seria Vean Ahí está la novilla Miren que se está rifando ¿Ves? Miren cómo anda haciendo la ura El amigo que los trajo El que los hizo el viaje Dice que Todavía no es la La hiena para parir De la ura Dice que es Bajada de las que hacen las novillas Entonces Si es así Pues todavía le va a faltar Le va a faltar unos Mesecitos más Pero si no De lo contrario Si es ya para parir Ya la va a inflar más Porque miren Cómo anda Yo creo que quizás Sí ya es para parir ¿Qué pasó? Pepe blanca nieve Pepe encerrado Ha quedado Pero para él mejor Porque ahí tiene toda la comida Miren Pepito Ya come solo Ya ve Ahí está Rebuscando ¿Ah? Miren cómo come Ya el silo ¿Cuánto tiene Pepe? Ya tiene el mes No me acuerdo No me acuerdo la fecha Pero sí quizás Ya debe tener el mes Miren Vamos a hacer de cuenta Que ya tiene el mes Y miren cómo se rebusca Por Por comer ya Cuando les dejamos Concentradas las terneras Él se pone a estar comiendo También Y ahí está comiendo Sí lo ves Pepe Esas cosas serias Va Pepe Esas cosas serias Va Lucero Vaya pues Chilipuca Ah que bonito Van a comer Van a comer ¿Qué pasó tesoro? ¿Te gustó la tusa? Tenías tiempos Que no te dabas Esos gustos Solo habían estado Comiendo bueno Ya cuando les venimos A dar tusa Ya no quieren Los finos Así es que ahora Ya no les Agrada ya Como solo silo Solo así Los habían estado Manteniendo Que silo aquí Que silo allá Ya hoy que les trajimos La tusa Una Dos Que tres Son las que andan Haciendo la entrada Miren aquí Las finas Ve que no quieran comer Estas son las Las delicadas Que les hace daño La tusa hoy Ay Les hace daño ¿Vos qué? Ya fuiste a comer Ya comí pues Porque si no Te vas a quedar Con un hombre Vean como va El príncipe Gente Miren como va Este chivo Hermoso Ve Belleza Belleza De chivo El color Bien encendido Porque la madre No es así Miren la madre Es algo Algo descolorida Solo de aquí Tiene algo choto Y aquí Pero de aquí Descolorida En cambio el chivo Le salió Rojito Rojito Y del pecho Un poco sardo Algo descolorido Del pecho Por ahí Tiene un parche Blanco Y ahí están Cuidando Las vaquitas Gente Cuidando Las vaquitas Sombra Sombra Saber para dónde Te vas a ir Sombra No sabemos Para dónde Te vas a ir Pero Para donde quiera Que te vayas Vas a ir A exponerte Linda Para cualquier lugar Que te vayas Te vas a poner linda Ojalá que la cuiden bien Si la pueden cuidar Mejor que la cuidamos Nosotras Pues que sea mucho mejor Porque miren Cómo está la belleza En novilla 30 dólares Vale el número Todavía hay números Disponibles La fecha Todavía no la hemos fijado Pero creo Creo que va a ser A finales de De junio Así que Para que se pongan Las pilas Y participe Porque está bonita La novilla Miren cómo anda Saúl Y esto es Que comienza Ya me imagino Cuando vaya a andar A unos 5 o 10 días De parir Se va a poner Una ubre Que sombrita Chula Que preciosa Bueno Creo que hasta aquí Vamos a ir dejando El video Miren La lucero El mismo retrato Que la blancanía Igualita Si se parece La blancanía Va que si se parece Miren Vean Vean Cómo se parece Igual Es lástima Que la blancanía A ver Qué se hizo A ver Qué se hizo La chiva Para ponerla Aquí a la par Miren Igualita Ve Hija de tesoro También A lucerito Miren Qué belleza Allá anda La otra Para que la vean Y ya me dicen Ustedes Si no es igual Aquí se lo voy a mostrar Y vamos a terminar El video Pero les voy a mostrar Las luces La blancanía Para que ustedes La vean Y me digan Si no se parece Miren Aquí está La ve Esta es Blancanieves Díganme Si no tienen Parecimiento Miren Si es que están Igualita Ve Miren nada más Qué belleza Ahí está la madre Y el tesoro Es el padre Toro Guir Miren qué bonito Miren qué bonito Ahí están comiendo Algunas están comiendo Hay las otras Allá abajo Andan comiendo también Bueno Hoy sí vamos a dejar Hasta aquí el video Mi gente Espero que les haya gustado Y si les gustó Pues no olviden Dejar su buen like Que está comiendo Vos tierra Está comiendo Va a salir Más fácil La mantenida Estarle dando tierra Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Y dejar su buen like Saluditos mi gente